¡Feliz año nuevo! Como ya estamos en 2015, que mejor manera de darle la bienvenida que recordando las cosas buenas que nos han pasado en 2014 los productos que nos han ido bien, las comidas que nos han llenado, nos han dejado súper satisfechas las series que nos han emocionado y las canciones que nos han hecho bailar como locas así que aquí os traigo este vídeo recopilando todas estas partes de mi 2014 que quiero enseñarles con vosotros, si queréis quedaros a verlo Lo primero y más importante ha sido pasar este 2014 otro año más con mi familia Lo primero de maquillaje que os quiero enseñar es este delineador, es de Mercadona y es líquido Tiene un pincelito así y es súper bueno Es muy fácil de aplicarlo y bastante preciso No hay que ser una gurú de maquillaje para saber utilizar este producto por lo que me encanta Su precio ronda los 3,50, 4 euritos Recomiendo muchísimo En series he estado viendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Escándal Es una serie de televisión estadounidense creada por Sonda Rimes La protagonista se llama Olivia Pou y es una abogada especializada en resolver crisis y escándalos A ello se dedica en Washington No quiero desvelar tampoco mucho, vaya a ser que alguien la quiera ver y le despache aquí toda la serie y no quiero hacer eso Está súper bien, muy entretenida La dan los domingos por la noche en Divinity y me encanta La segunda cosa de maquillaje que quiero enseñar son estas brochas Son de Vyancoin y son imitación a las de Sigma También los pinceles, tengo cuatro pero ahora mismo no sé dónde tengo los otros dos Son brochas súper suaves Las he lavado y no pierden nada de pelo Así que están geniales, me encantan Este año he estado experimentando muchísimo con la comida He estado haciendo muchísimos platos diferentes Una cosa que encontré ya a finales de año y que me encantó Son estos triángulos de maíz Son del Mercadona y están deliciosos No valen ni un euro Y están guau Para tirar cohetes Es que es un sabor así guau Que te deja alucinada Lo suelo comer solo con guacamole Que también el guacamole de Mercadona está muy bien Y da un toque al guacamole súper guapo Y bueno, pues estos tenéis que probarlos Este año he estado utilizando mucho los combos Mezclando BB Cream con bases de maquillaje Brochas de un estilo con productos de otro En concreto estas dos cositas juntas me encantan Este es un bronceador de la marca Sun Kisses Tengo una review en el canal Y lo dejaré por aquí para que lo podáis ver Y esta es una brochita de esta de viaje Que sacaron Que venía con esta fundita Es de Mercadona también Y el precio creo recordar que era de unos 3 euros Y este también El bronceador también vale 3 euros Así que está genial Otro favorito y de los más inspiradores de este año Ha sido este libro de Demi Lobato Como podéis ver yo aquí solamente tengo la cubierta El libro me he olvidado en la otra casa Como íbamos a venir a pasar aquí unos días No creía que iba a grabar este vídeo tan pronto Pero bueno Este libro se llama Se fuerte 365 días al año Es de la cantante y actriz Demi Lobato Cada página es un día del año Y entonces te va escribiendo frases inspiradoras Y lo que ella piensa Y metas Para que tú vayas pensando Y realmente te hace mucho pensar Y está súper bien No es el típico libro De autoayuda Que son todos iguales Es un libro Que a mí me ha gustado muchísimo A la gente que conozco también Le ha gustado muchísimo Porque tiene frases Y cosas que han dicho los famosos O anónimos Y que te llegan de verdad al alma No es como si te dicen Tienes que estar bien Porque No tiene ninguna enfermedad No, no te dice eso Se basa más en otras cosas Otra cosa de maquillaje Que quiero recomendar Es este bálsamo labial Es el mejor bálsamo labial Que yo he probado en mi vida De verdad Deja los labios súper 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 Hidratados Y tienen muy buena duración Estoy deseando hacerme con más De más colores Porque bueno Se pueden encontrar De la marca EOS O en Vyancoin También los hay Y bastante mucho más barato Que la página oficial Estoy muy contenta Y me haré con más Son geniales Y los recomiendo A 100% Finales de año Me hice con el iPhone 4 Y bueno Ahora todo el mundo preguntará ¿Por qué te hiciste con el 4? Si está el 6 Ahora mismo Que salió hace poquito Pues me hice por el 4 Porque yo tenía obsesión Por este móvil Desde hace muchos años Y a mí el que me gustaba Es el 4 Y por esa extraña razón Yo dije No me gasto Que realmente valía El doble de dinero El 6 Digo me gasto menos Y me cojo el 4 Que el que yo siempre he querido Es un teléfono Que va genial No os podéis imaginar Lo bien que va Parece la pena Gastarse ese dinero Yo era muy reacia A gastarme tanto dinero En un teléfono Porque al fin y al cabo Esto no nos No nos soluciona la vida Estoy muy satisfecha De habermelo comprado Y de verdad Lo tenéis que probar Es alucinante Va súper bien Y nada A mí lo que más me gusta Es el estilo Y todas las carcasas Que hay para ponerle Una canción Que hasta el día de hoy No paro de escuchar Es la de Enrique Iglesias Bailando Pero la que tiene Con Sean Paul Wow Se me vuelve loca A ver Es que es alucinante La combinación Ha sido genial Ha sido todo un hit Y a mí no me la pueden sacar De la cabeza Estoy todo el día Taradeándola Y cuando no está Taradeándola Con los auriculares Expuesto Y cantándola Y yo me creo Vamos Una cantante profesional Porque yo le subo A tope del volumen Y parece que Canto fenomenal Bueno hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si es así que me deis un me gusta Os lo agradecería muchísimo Si no estáis suscritas Que os suscribáis Que también lo agradecería muchísimo más Si queréis dejarme un comentario Con vuestros favoritos Algún vídeo o algo Dejádmelo aquí abajito Solo tienes que darle al ratón Para abajo Para abajo Y donde pone añadir comentario Escribirme lo que quieras Espero que hayáis tenido Un perfecto entrada de año Que este año sea fenomenal Y que cumpláis todos vuestros propósitos Y metas Os mando muchísimos 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 besos Hasta el próximo vídeo